El alcalde de Puerto Wiltshire, Jairo Toquica, habló para las noticias sobre la situación de orden público que vive su municipio y específicamente el corregimiento de Puente Sogamoso, que limita con Barranca Bermeja. Aseguró que las acciones implementadas por autoridades de orden nacional y departamental no han sido suficientes para regresar a la tranquilidad y el orden a su municipio. Es un llamado a que se escuten y se cumplan todos esos escenarios que hemos abordado desde hace ya un buen tiempo, reuniones, consejos de seguridad, la visita del ministro, la visita del presidente, pero que son acciones que se tienen que reconocer la voluntad en su momento, pero que no han llevado a que se solucionen las problemáticas presentadas en el territorio. Más aún cuando se presenta o se hace presencia seis integrantes de las guerrillas de las FARC, donde hacen presencia el corregimiento de Puente Sogamoso a media hora del Barranca Bermeja, a 20 minutos de la cabecera municipal de Puerto Wilkes. Asimismo, hizo una invitación a que la población civil no se vea involucrada en temas de conflicto armado. También les invitamos a que nuestra población civil no esté en medio de esos conflictos y ese riesgo, Yaní y Pedro, que se expuso a la comunidad. Yo no quiero imaginarme, Dios, gracias a Dios, que no se hubiese presentado alguna confrontación armada en un corregimiento que tiene más de 10.000 habitantes. Finalmente, hizo un llamado de atención a las autoridades de orden nacional a tomar medidas presentadas por los alcaldes de la región de Magdalena Medio en prueba a mejorar la seguridad y el orden, solicitando refuerzo en el trabajo de la fuerza pública y el aumento del patrullaje fluvial, entre otros puntos. Entonces, el llamado al gobierno nacional es que se tomen las medidas que se han solicitado por parte del gobernador de Santander, por parte del alcalde de Alfonso, por parte del alcalde de los alcaldes del sur de Bolívar, por parte del alcalde de Puerto Wilkes. Entonces, que se cumplan esas acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Intervisión fluvial, mejoramiento o repotenciar la capacidad operativa de la fuerza pública. También en los escenarios de diálogos que tengan con los diferentes grupos al margen de la ley exigir la exclusión de estas incursiones en los territorios como lo que sucedió acá en el corregimiento de Puente Sogamoso de Puerto Wilkes. Mientras la situación mejora, los habitantes seguirán con la zozobra de transitar por las calles cuando el sol se oculta.